Con las oligarquías que cada día se van llenando de más odio, de más odio cuando ven que pierden o que pueden perder la hegemonía. Y además son azuzados, azuzados digo yo porque es una palabra que se usa para los perros, creo que es válida la expresión, el verbo. Azuzados como perros por el imperio, envenenados de odio, explotan al máximo, bueno el viejo racismo, los viejos complejos de superioridad social, eso sale al máximo, a través de qué, del veneno mediático, del veneno mediático manejado por la oligarquía y todas esas poderosas maquinarias mediáticas. Gracias.